Al fin ha salido una imputación formal. ¿Qué quiere decir con esta imputación formal? Que hay elementos suficientes probatorios para que se pueda demostrar que es culpable de todo lo que se le denuncie. Se han hecho diferentes denuncias y después de un largo tiempo, bueno, bueno, creo que ahora sí estamos viendo resultados con esta imputación. Además desde las instancias judiciales que están también pidiendo la detención preventiva por 90 días en la cárcel de San Sebastián de Mujeres. Lo que quiero decir es que se han comprobado las diferentes denuncias que se han ido ingresando, no solamente de autoridades nacionales, departamentales y municipales, sino también así seguramente de las personas afectadas de diferentes víctimas. Yo creo que en este caso debemos exigir al señor alcalde que esa funcionaria, al tener esa imputación formal, por moral, por ética, por seguridad en el cargo donde se encuentra, pues tendría que ser destituida de forma inmediata. Ya sabemos que el alcalde nuevamente está seguramente de vacaciones, sin embargo va a ser más complicado aún que el alcalde interino pueda destituir a esta persona, a esta funcionaria, a Tatiana Herrera, ya que también el actual alcalde interino ha sido beneficiado por esta señora, ha sido también armado el caso cuando su víctima ha denunciado de agresiones hacia ella, pues en este caso, pues prácticamente ha salido favorecido en Walter Flores, que ahora se encuentra de alcalde interino. La acusación es de haber armado pasos, de haber armado diferentes casos y afectar a las víctimas. O sea, que en este caso, si un varón se apersonaba para denunciar algún caso, pues prácticamente se le volcaba y se armaba el caso y en lugar de ser víctima pasaba a ser culpable. No solamente en caso de varones, ha ocurrido también en caso de mujeres, está totalmente comprobado y pues a raíz de esto, pues estas denuncias ahora se han dado la razón y por eso lo mencionábamos que ha salido la imputación formal. ¿Al tener imputación formal debe ser destituido? Seguramente legalmente tendría que salir una sentencia, una sentencia ejecutoriada. Sin embargo, al ser un cargo tan delicado, no podemos fiarnos de una persona de donde arma casos. ¿Qué confianza vamos a tener que las víctimas realmente tengan un resultado? Si ahora el que esté alguien en contra del alcalde, ya sea varón o mujer, pues el caso va a estar armado y prácticamente es una primera etapa donde la víctima llega a denunciar al ESLIM para que pase a instancias judiciales. Pero si en este caso los casos se están armando, como ahora ya está confirmado, entonces creo que por ética. Es más, ella debería de dar un paso a un costado y defenderse. Si realmente en algún momento demuestra lo contrario, pues eso ya será decisión del alcalde. Pero vemos que diferentes funcionarios, prontuariados, con sentencias, inclusive dentro de los concejales hay personas con sentencias, es una vergüenza que por lo menos por ética no se dé un paso a un costado y no estemos mostrando esa imagen que deberíamos demostrar como funcionarios, como autoridades hacia el municipio de Cochabamba. ¿Qué lectura tiene sobre este bloqueo que se registra? Porque no es nacional solamente en Cochabamba, básicamente Cochabamba ha quedado aislada del resto del país por estos bloqueos que mantiene el sector de vista. ¿Qué lectura tiene sobre esto? Sí, sabemos que diferentes seguramente medios desde el gobierno van a intentar minimizar este gran bloqueo nacional que no es por una persona. Esto no es por Silvia Solís, esto no es por Evo Morales. Esta es una petición por toda la crisis económica, política y social que estamos viviendo en el país. Yo quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, ¿será que no les está afectando el alza de precios de la canasta familiar? ¿Será que no está afectando que no podamos cargar combustible a nuestros vehículos? Entonces, esta es una petición del pueblo boliviano y día tras día vemos que más puntos de bloqueo se están incorporando a diferentes sectores. Sabemos que es un perjuicio, pero también no olvidemos que las luchas se han conseguido con la protesta del pueblo boliviano. Y definitivamente creo que hoy más que nunca las organizaciones sociales, y no solo afines al movimiento del socialismo, o así como los evistas, como los han llamado, sino que también la población en general se va sumando porque a todos está afectando esta crisis a lo que nos ha llevado este actual gobierno nefasto y corrupto. Quiero que esté presente y manifestarnos y hacer formal nuestra denuncia por las graves violaciones de los derechos humanos al movimiento indígena originario campesino, que es el verdadero pacto del Mirac por parte del gobierno central a través de la policía boliviana. Como ustedes sabrán, el 17 de octubre se ha realizado una cruel atentado contra la humanidad de las mujeres, niños, jóvenes y adulto mayor que se encontraban en el punto de bloqueo de Pizana. La represión ha sido cruel, que ha durado más de cuatro horas en represión, donde ustedes como prensa han podido ver que se han manifestado y se han agredido con gases lacrimógenos, bombas, balines y dañando la humanidad de nuestros compañeros. Este es un atentado contra el movimiento indígena claramente y la policía ha actuado de manera desleal porque no ha actuado con los principios de legalidad, con los principios de proporcionalidad y legalidad. No podemos pensar de que este gobierno que es defensor, que debería ser defensor del pueblo boliviano, hoy tenga que arremeter en contra de ellos, del pueblo que lo ha subido al poder. No podemos pensar en un gobierno que hoy se está totalmente, que está volviéndose fascista. No podemos pensar que este gobierno está actuando a nivel como un dictador, como lo hizo Banzer en 1974. En Pizana también se hizo una represión donde hubieron más de dos mil, más de doscientos heridos y también muertos en ese entonces. ¿Qué quería hacer este gobierno? Matar también hoy a nuestros compañeros que estaban en el bloqueo. También se tienen datos de que quieren nuevamente ingresar al punto a través de Santa Cruz y Cochabamba. Queremos hacer pública justamente a la doctora Marioli Álvarez para que se haga presente en el punto donde está el bloqueo, para que ella vea en Visu todo lo que está aconteciendo, esta represión contra el pueblo. Señores, instamos a toda la población y a todos los profesionales a defender al pueblo, al movimiento indígena originario campesino. No podemos permitir nosotras como madres, mujeres y profesionales que atenten contra la población. Es por eso que rogamos también a la población que se manifieste, porque este pedido que estamos haciendo las organizaciones sociales y el pueblo mismo es para defender la democracia y estamos yendo en contra del alza de precios, la crisis económica que nos está llevando este gobierno. Ustedes bien saben que el alza de precios está en los mercados gravísimos. Por esa razón, por favor, yo pido a ustedes que nos acompañen también a presentar nuestra denuncia que lo estamos haciendo formal a través de la Dirección Departamental de Profesionales y también de la SEDSUSCB y también Activistas Sociales. Voy a dar la palabra a nuestro abogado, por favor, que pueda advertirnos también su palabra. ¿Qué tipo de denuncia? ¿Cuántos heridos? ¿Qué es lo que se ha podido presentar en el que va a presentar esta denuncia? De acuerdo a la recolección de todos los elementos de prueba en el punto de bloqueo de Pizana, tenemos tres heridos. Hay como diez aprehensiones ilegales que en el transcurso del día de ayer y el día de hoy han sido debidamente liberados. Estamos interponiendo las acciones de libertad correspondiente, agotando los mecanismos de defensa legal que corresponde al movimiento indígena originario campesino de la SEDSUSCB del verdadero pacto de unidad. Estas acciones que estamos realizando es conforme prevé el artículo 5 de la Ley del Defensor del Pueblo, donde establece que todo acto de violación y vulneración de derechos humanos es competencia del Defensor del Pueblo para que active todos los mecanismos legales, primero de investigación y después que vaya a instar al Ministerio Público para las correspondientes denuncias y querellas en la vía penal correspondiente. Finalmente, como dice la doctora, evidentemente hemos constatado que hay más de dos mil doscientos gases lacrimógenos que se han empleado en esta brutal represión al pueblo movilizado en Pizana. Instamos a que la Defensoría del Pueblo se constituya en el lugar de los hechos, in situ, y constate con sus ojos, con su presencia, la brutal represión que ha recibido el pueblo boliviano el día de ayer. Por eso estamos formalizando la denuncia, tenemos elementos de prueba, placas fotográficas, testimonios de testigos, y quiero que sepan, hay muchos compañeros que han pedido reserva de su identidad porque tienen miedo a la persecución policiaca que está realizando este gobierno central traidor renovador. Muchísimas gracias. ¡Abajo de la depresión! ¡Abajo de la depresión! ¡Abajo de la depresión nacional de camino! Señala la violación de derechos por la intervención de parte de la policía. ¿Qué pasa con la demás población? Hay un montón de personas que no pueden llegar a su lugar en la esquina. Tienen que caminar, algunos están con menores, algunos hay ambulancias también que no pueden pasar, hay policías agredidas, hay policías agredidas. ¿Qué pueden expresar? ¿Qué están los derechos de esas personas? La Constitución Política del Estado en el artículo 21, numeral 4, establece el derecho constitucional a la protesta social. Desde luego que existen límites, como me referían los compañeros periodistas. Sin embargo, de ello, esta es una medida extrema al cual nos ha llevado el propio gobierno. Ustedes son testigos claves de que nosotros hemos agotado cartas misivas que nunca han sido respondidas. Marchas, la marcha para salvar Bolivia, tampoco ha sido respondida. Y finalmente nos ha llevado a este tema, ante la vulneración de derechos humanos, a tener que sacar los bloqueos de caminos, que es histórico. Porque esto no es de ahora, no es del 2024, compañeros. Esto es desde tiempos de la colonia, en tiempos de la república, y también para recuperar la democracia. Por eso es que estamos en este camino de radicalización de las medidas de protesta. ¿Y qué pasa? Muy buenos días, gracias por la conferencia de prensa. Esta linda mañana a todos los televidentes que están escuchando la radio y la conferencia. Muy bien, el sector universitario se está pronunciando por estas crisis actuales que pasa el país en sí, el país entero, ¿no? Muy claro cuántas subidas con estas familias y cuántas están ahorita y del antes que estábamos los presupuestos, la subida de gasolina, las subidas que hacen el transporte. Y también me llama la atención el transporte federado. ¿Por qué no se están pronunciando? Porque al final de cuentas son ellos los más beneficiados los transportes federados. Porque al final de cuentas los universitarios utilizamos el transporte urbano cada día, día tras día. Pero están esperando la alza del pasaje en sí, que favorezca a ellos igual. Pero lo que sí me llama atención mucho el transporte federado. En sí, el sector universitario está molesto y está enojado con algunas federaciones que deberían de estar con el pueblo ahorita y deberían ser apoyados. Por eso el sector universitario está ahorita y se va a pronunciar. Y hoy se suma a los bloqueos que están en Parotani, más al punto de bloquear Parotani, nos vamos a sumar como sector universitario. Porque la crisis actual no afecta solo a los sectores sociales, ni a los sectores, ni a las organizaciones sociales. Al final de cuentas afecta a todo, a todo el país. Y es por eso que todos aquellos que están escuchando esta conferencia lo piden que se sumen a los universitarios, igual que a otros departamentos. Súmense a los bloqueos. Porque al final de cuentas, no vamos a ir a una crisis tremenda y luego después de ahí vamos a salir a defender nuestro país. Nuestro país justamente ahorita necesita, porque el gobierno actual, y al gobierno lo digo, es el momento en que tú lo estás asesinando al país. Pero no te vamos a dejar los universitarios, ni las organizaciones sociales, ni los sectores. Por eso nosotros como universitarios nos sumamos. En este sentido, ustedes han analizado, hay un incremento de todo y a la franza. Lo que nos parece hacer un sacrificio para no volver a los universitarios a la crisis. Claro, justamente, mira, tanto sube el precio, 50%, la mayoría, 50%, lo que costaba 50%, o sea, está casi 70%, aún volviendo con él, o sea, más del 100% en algunas cosas que están subiendo. Las canastas básicas. Lo que sí debería ser su función del gobierno es velar la canasta familiar de todos los bolivianos. Eso está en la condición que el gobierno tiene que velar eso. Tanto de los universitarios, todo de todo. Al final de cuentas, todo nos afecta, ¿no? En este sentido, ahora, ¿de el sector universitario se suma a las medidas de la ciudad? Sí, a partir de ahora, de hoy día, hoy día nos incorporamos a Parotani, así que el sector universitario se suma al bloqueo para defender. Debido a esta crisis, hay varios universitarios que han dejado la vida de la universidad. Eso también preocupa. Justamente preocupa, mira, que muchos universitarios, que muchos están trabajando ahora, ni los que están trabajando no lo están trabajando. O sea, tienen que trabajar dos veces. O sea, tienen que hacer el trabajo de noche. Y trabajan una de la mañana, una de la noche más. Porque al final de cuentas, muchos pagan alquiler, muchos pagan su comida. Antes lo que costaba 10 bolivianos, ahora está 12, 13 bolivianos. Ahora la agua que costaba 50 euros, está un boliviano. O sea, es tremendo, ¿no? Es por eso que nosotros somos preocupados, porque al final somos estudiantes de base y nos sentimos muy abandonados por el gobierno nacional. Y tanto, lo que están reprimiendo los policías. Los digo a los policías. De los policías, su función es resguardar a las ciudadanías de Bolivia. O sea, en vez de que deberían estar controlando la San Martín, la Roma, la seguridad dando al pueblo, están en las deprimidas. El bloqueo está en sus deberes y derechos de todas las personas. Está en la corrupción política del Estado. No nos inventamos, ¿no? Se ha cumplido con las demandas dentro de lo que es el año 2019 y 2020. ¿Quiénes son los que han quedado afectados? Afectados han quedado muchas familias. Donde quedaron viudas, huérfanos. Y creo que obligación del Estado, a la cabeza del mismo presidente del Estado y las autoridades, era de que estas personas, autores, intelectuales y materiales, estén bajo las rejas, estén sentenciados, estén en la cárcel. Pero vemos de que ya un tiempo a esta parte, después de cuatro años y ya llegando a la quinta gestión o a los cinco años, vemos de que aquí ha habido acuerdos. Ha habido acá ya pactos con el mismo gobierno de Lucho Arce y con los autores intelectuales y materiales del golpe de Estado. Imagínense, no simplemente hay acá, ni siquiera es Camacho o Pumari. Hay muchas personas que están involucradas. Autor intelectual y materiales ha sido Mesa, quien en su momento ha instado a que haya este golpe. Incluso él dijo, soy presidente o voy a la casa. Entonces ahí ya tenían la prueba, pues, del autor intelectual. Y así también otras personas como Tuto, Doria, que en su momento incluso han tenido y han sostenido reuniones en una universidad que es la Universidad Católica. Entonces creo que acá hoy vemos de que lo único que quieren hacer es favorecer. Desde el momento que nosotros denunciamos, dijimos de que Áñez y Camacho no están procesados por el tema de lo que es el golpe de Estado. Simplemente estaban procesados por el tema de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado. Incumplimiento de deberes. Entonces, lo de ayer se ha evidenciado, se ha identificado de que aquí hay favores políticos. ¿Por qué? Porque acá lo que quieren es nuevamente reposicionar a Áñez y a Camacho, porque Lucho Arce hoy políticamente está desrotado, es un cadáver político, y seguramente lo que hoy quieren hacer es nuevamente desprestigiar, atacar a quién? Prácticamente al compañero. Bueno, van a decir que hubo un fraude y van a echar la culpa a él. Por esa razón de que los delitos que se desprocesan no es por el tema de asesinato. Imagínense el tema del decreto de la muerte que han firmado desde lo que es Áñez y sus ministros. Pero ahí nos enteramos de que había estado tipificado por tema de terrorismo, traición a la PAC. Entonces, ahí se ve pues de que ha habido un acuerdo, un pacto, y yo creo que acá en su momento el pueblo boliviano y particularmente las familias afectadas en su momento van a tener que pedir informes y que el mismo gobierno rinda cuentas. Yo lamento mucho de que ahora haya esa alianza entre lo que es el gobierno y la derecha. ¿Quién es la máxima pena para los tres? ¿O se le dio a volver a hacer esto en el proceso y que le sancionen o no? No, sin duda, sin duda. Nosotros dijimos de que ahí están las pruebas. Ahí están los decretos que en su momento han firmado y ellos debían estar procesados. Senten si hay 30 años de cárcel. Ya han muerto muchas personas en Guayán, en Cátedra y en diferentes lugares cuando había las muchachas. Entonces ahí está la prueba y está el delito. Pero como ellos han preferido acordar y este tema incluso hacer de que tarde cuatro años, entonces ahí se ve pues de que prácticamente hoy nuevamente con esto están nuevamente queriendo atacar a una persona, están queriendo reposicionar a estas personas que hoy para nosotros son cadáveres políticos y es una artimaña, es un libreto, es un guión que están manejando desde lo que es incluso la parte ejecutiva a través del mismo presidente Lucho Arce. ¿Será que pasa lo mismo con Camacho y Pumari dentro de este caso? ¿Tal vez pueden ser también ellos apartados, diputado? No, claro. O sea, con todo lo que está pasando mañana pasado incluso puedan ser liberadas estas personas. Tanto Áñez, Camacho y Pumari. Porque eso es lo que está demostrándose en este momento, ¿no? Sus intereses políticos por encima de las demandas, por encima del sufrimiento del pueblo, de las familias que en este momento han sido afectadas, baleadas y incluso han quedado huérfanos y han quedado viudas. Vemos de que hoy Lucho Arce ha tenido ese compromiso de que incluso a los militares, a los policías en este momento se les ha hecho los sobrecimientos. Imagínense, en Bolivia ha habido más de 100 personas que han estado detrás del golpe. Policías, militares, así como políticos y Áñez y Camacho. Pero hoy se les está disimuladamente ya liberándoles, incluso ya con los temas de lo que se ha hecho con el golpe 1 y prácticamente esto ya es un acuerdo. ¿Cómo se viene la forma de directivo, con los temas de diputados? ¿Cuál es la posición de recibir el movimiento socialismo frente a la gestión de Guaitari y todo lo que está sucediendo con la sesión? Bueno, estamos a dos semanas de lo que ya pueda terminar la gestión de lo que es el directorio de Guaitari y sus colegios de diputados que están dentro de lo que es la testera. Vemos de que ya durante estas gestiones que ya han pasado, lamentablemente ha habido una desinstitucionalización dentro de lo que es la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque ha habido intereses desde la parte ejecutiva y hoy nuevamente la zona legislativa está debajo incluso de la policía boliviana, debajo de lo que es incluso la justicia. Ojalá, ojalá los diputados, las diputadas hoy piensen en un equilibrio y piensen de que se pueda recuperar la institucionalidad. Queremos personas que de verdad equilibren, queremos de que un diputado o una diputada pueda respetar las mayorías. Ahí se podría nuevamente recuperar la institucionalidad. En este momento lo que queremos, la persona que vaya como candidato a la presidencia primero que nada tiene que recuperar la institucionalidad y nuevamente ahí incluso restituir el trabajo de interpelaciones a los ministros, a las ministras y que no simplemente hoy este impuesto como hoy va a estar ha sido como uso y objeto desde la parte ejecutiva. Gracias. Gracias. Gracias.